Cierra los ojos e imagina una televisión libre. Ahora ábrelos porque ya está aquí. EDA TV es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura. ¡Suscríbete a nuestro canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que no nos vais a amedrentar, te lo estoy diciendo mirándote a los ojos. Ha dejado al cuidado de sus hijos hoy con la niñera que presuntamente hemos pagado todos los españoles o no. Ha dejado hoy a sus hijos o al pirracas, al delincuente que tenéis en la puerta que va a apagar o a su hermano que fue detenido por apalear, por agredir a la policía en Vallecas. O a su hermano, señora ministra. Venga, valiente. No, valiente no. Venga, valiente. O sea, es una vergüenza que los españoles paguemos a su niñera. Es una vergüenza. ¿Pero miedo por qué? Pues tenemos miedo. ¿Pero miedo a quién? ¿Pero miedo a quién? El gobierno británico deja a España fuera de la lista de destinos seguros. Es más, la sitúa como un destino de alto riesgo. El turismo es uno de nuestros principales motoros económicos. Hasta antes del inicio de la pandemia, cada año visitaban nuestro país más de 80 millones de turistas, de los cuales casi 20 millones procedían del mercado británico. Esta decisión de dejar fuera a España como un destino seguro asfixia más la situación que la hostelería, hoteles, restaurantes, todo el sector servicios en general y los trabajadores y familias a los que ayuda a salir cada campaña adelante ya vienen padeciendo y arrastrando desde la campaña turística anterior. Esta semana, en la sesión de control, el Partido Popular y, concretamente, su diputado por Alicante, Agustín Almodóvar Barceló, ha reprochado al gobierno que esta decisión del gobierno británico es fruto de la mala gestión del Ejecutivo de Sánchez. Hoy tenemos con nosotros al protagonista, Agustín, al que doy la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros, un placer. ¿Qué crees, Agustín, que debería haber hecho el gobierno para evitar esta situación? Bueno, nosotros… Yo se lo recordé a la ministra en la sesión de control. Nosotros ya les exigimos hace meses… Yo recuerdo una pregunta que le formulé precisamente a la ministra de Turismo en ese momento. En el mes de junio del año pasado nos encontrábamos con que más de 160 países habían impuesto restricciones a los viajes a España, a sus ciudadanos. Y ya le preguntamos y ya le estuvimos insistiendo al gobierno que era necesario desplegar todas las armas diplomáticas, todos los resortes diplomáticos a disposición del gobierno, para negociar con esos países, sobre todo con los países importantes para el destino turístico España, los países emisores de turistas importantes para nosotros, para que se pudiesen garantizar esos viajes de una manera segura y se pudiesen, bueno, pues trasladar a esos ciudadanos de esos países la tranquilidad de que venir a España era completamente seguro. Y todos estos meses hemos estado esperando e insistiendo, además, mediante, bueno, pues la presentación de preguntas escritas, en las que, bueno, pues no nos han contestado. Y ayer, pues en la sesión de control, bueno, pues nos encontramos con esa situación en la que, bueno, le formulamos la pregunta a la ministra porque consideramos que el gobierno tenía que haber hecho algo más o tiene que hacer algo más. No es que tenía que haber hecho, es que tiene que seguir insistiendo. Es que tiene que estar todos los días la ministra, debe estar la ministra, pero debe implicarse también el presidente del gobierno. Deben estar tocando a la puerta de Downing Street y hablando con la Foreign Office y hablando con los responsables británicos para que permitan a sus ciudadanos venir. Claro, la ministra lleva dos días, la ministra de Turismo lleva dos días hablando para intentar minimizar, bueno, pues el impacto de esta noticia, lleva hablando de que el día 20 de mayo los turistas británicos van a poder venir a España porque ya se les va a dejar de imponer o de pedirles la PCR. Sí, claro, lo que no cuenta es que esos turistas a la vuelta tienen que pasar una cuarentena y tienen que someterse a dos pruebas más. Y no sé si, bueno, lo sabéis o no lo sabéis, pero el coste de las PCR en el Reino Unido pues es bastante elevado. Y evidentemente el venirse a pasar una semana a cualquiera de los destinos turísticos españoles, si después te obligan a que cuando vuelvas al Reino Unido a tener que pasar una cuarentena de 10 días, pues evidentemente poquitos turistas van a elegir venir a nuestro destino. Por tanto, la ministra está también engañando y generando esa incertidumbre al sector, hablando de que el día 20 podrán venir los turistas británicos y efectivamente, pero con restricciones a su regreso. Aquí hasta el día 7 de junio, que es cuando el Reino Unido revisará el semáforo y, bueno, pues ojalá, ojalá, sinceramente nos pasen del ámbar, que es donde estamos, al verde, donde ya no habrán restricciones para esos turistas, pues tendremos que esperar. Y evidentemente el día 7 te pueden pasar al verde, pero las compañías aéreas del 7 al 8 no se organizan para poder programar los vuelos. Los turoperadores no están preparados del 7 al 8 para empezar. O sea, estamos hablando de que todavía quedan, por lo menos, si todo va bien, un mes, dos meses, para que puedan empezar a llegar los turistas británicos en condiciones normales. La ministra González Daya le echa la culpa a Isabel Díaz Ayuso. Sí, eso es lo que nos dijo, que la culpa era de Madrid. Después ciertas informaciones han demostrado que, bueno, que en los informes que elabora el Reino Unido no se menciona ninguna comunidad autónoma. Aquí, además, hay que decir una cosa, es que hay muchísimas comunidades autónomas, González Daya hablaba de Madrid, pero no ponía ejemplos de otras comunidades donde la incidencia también es superior. Pero aquí hay comunidades autónomas, sobre todo de las turísticas, como son Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana, por ejemplo, bueno, donde tienen una incidencia baja, que además llevan muchos meses, al igual que hemos hecho desde el Partido Popular, junto además con los empresarios también, solicitando al Gobierno que negocie esos corredores seguros también, para que, bueno, territorialmente, si hay comunidades autónomas que tienen una incidencia baja, donde además esos turistas se sabe que en estos destinos actúan como si fueran una isla, porque no se mueven y están centralizados y concentrados en esos mismos destinos, se le pedía al Gobierno esos corredores seguros. Es que no han hecho absolutamente nada. Es que no han hecho absolutamente nada en todos estos meses y lo que nos tememos es que no están haciendo nada en estos momentos. Como cuando digo, hay que luchar para que el día 7 el Reino Unido nos saque del color ámbar y nos pase al verde. Es que os voy a poner un ejemplo, Fran, es que no sé si lo saben también los ciudadanos, además que ha salido prácticamente ningún medio de comunicación. Es que en estos momentos en los que estamos luchando por esa reactivación turística, en estos momentos en los que, bueno, pues la recuperación debe estar muy presente en todas las acciones que se lleven a cabo desde las administraciones, donde hay una incertidumbre enorme también respecto al tema del Brexit, estamos desde el mes de febrero sin embajador en el Reino Unido. Es que España en estos momentos no tiene embajador en el Reino Unido. Está vacante. No es que lo diga el Partido Popular, es que te metes en la página web de la Embajada de España en el Reino Unido y aparece embajador vacante. Por lo tanto, precisamente con el Reino Unido, que es nuestro mercado prioritario, que somos el destino favorito para muchísimos británicos, tendríamos que tener un embajador y toda una embajada junto con todo el Ministerio de Asuntos Exteriores, turismo, etcétera. Y, como he dicho antes, el presidente del Gobierno, echando y peleando por los intereses de España. Y ahora mismo no hay nadie haciéndolo. Y el Gobierno no está haciendo absolutamente nada. Y lamentamos profundamente que ayer la ministra, en vez de contarnos, porque la pregunta era muy concreta, y se le preguntó qué es lo que estaba haciendo el Gobierno para evitar que pasen estas cosas. Y no nos contestó. Se salió con lo de la culpa es de Ayuso. Bueno, pues al final la culpa de todo parece ser que la tiene Ayuso, y ahí están los resultados del 4 de mayo, y no le ha ido tan mal a la presidenta Ayuso. Y, Agustín, ¿por qué te contestó González Lalla y no Reyes Maroto, la ministra de Turismo? Bueno, la pregunta estaba dirigida a Reyes Maroto y, en un principio, la pregunta le iba a responder Reyes Maroto. El martes por la tarde, bueno, pues se recibe en el Congreso una comunicación por parte del Gobierno comunicando ese cambio de persona que iba a contestar. Bueno, Reyes Maroto, la verdad es que, vamos a ver, yo las veces que he tenido la oportunidad de interpelarla se lo he dicho y se lo he echado en cara. Reyes Maroto lleva desaparecida 14 meses. Lleva desaparecida sin apoyar al sector turístico, como debiera una ministra del ramo, en un país, además, como España, que es o era el país más competitivo del mundo, que es o era la segunda potencia turística a nivel mundial, y nos hemos encontrado con una ministra que, aparte del poco peso que tiene dentro del Gobierno, y donde va, es que todo debería haber sido turismo, 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 porque al final es que el sector turístico, la industria turística, la actividad turística, es lo que va a empujar a todo lo demás, al resto de sectores. Yo pongo siempre un ejemplo muy claro. Al final, pues nuestros pescadores, nuestras lonjas de pescado, pueden funcionar gracias, entre otras cosas, a que el sector de la hostelería funciona y esté abierto. Y nada más hay que ver los datos, cuando se ha cerrado la hostelería, qué ha pasado con el resto de sectores que tienen interdependencia directa con la hostelería. Hablamos de la pesca, pero podemos hablar de la agricultura, podemos hablar, bueno, pues de un montón de empresas más que tienen esa interdependencia directa y que al final, bueno, pues si cae el turismo, se lleva por delante todo lo demás. Por tanto, creo que había que haber priorizado. Y Reyes Maroto, en todo este tiempo, como digo, ha estado desaparecida. El pasado verano, cuando los turistas o los españoles estaban dudando si viajar o no viajar, si aquí se podían hacer vacaciones, no se podían hacer vacaciones, verano pasado fue como una prueba, porque aquí, acordaros que Pedro Sánchez nos dijo, hemos vencido al virus, todo el mundo a viajar, a disfrutar, pero el gobierno se fue de vacaciones mientras el sector luchaba por intentar sobrevivir. Y la ministra estaba desaparecida. Y sigue estando desaparecida, porque ayer la ministra tenía que haber dado la cara en este sentido. Y se quitó del medio, vamos, no es que se quitará del medio, estuvo en el Congreso, pero estaba en su escaño escuchando cómo yo formulaba la pregunta y cómo respondía su compañera del gabinete. Agustín, decía antes que posiblemente se vayan ahora otros dos meses casi perdidos para la hostelería. El sector turístico ya acumula una campaña, digamos, fallida, fallida totalmente, que fue la pasada, donde muchos autónomos, muchos pequeños empresarios y también grandes empresas han avanzado hasta esta temporada a base de crédito, esperando a que esta temporada funcione. Ahora vamos a tener otros dos meses perdidos. ¿Podemos tener consecuencias muy graves si se pierde esta campaña turística también, Agustín? Hombre, vamos a ver, yo en la sesión de control lo dije muy claro. Lo que supone para España perder mayo y junio con el Reino Unido, con el Reino Unido nada más. Estamos hablando de 27 millones de pernoctaciones, de 3.700 millones de euros, de 4 millones de turistas, etcétera, etcétera, etcétera. Hablamos de pernoctaciones hoteleras, que al final son 27 millones de pernoctaciones hoteleras en todo nuestro país, que son personas que se alojan en un determinado establecimiento, que luego hacen gasto en un restaurante, en una cafetería, en un comercio, alquilan un vehículo, visitan parques temáticos, etcétera, etcétera. Ahí la gran rueda y el gran componente que tiene cualquier actividad con el turismo. Evidentemente venimos de una temporada fallida y venimos donde muchos están sufriendo muchísimo. Vamos, de hecho, es que por el camino se han quedado más de 120.000 empresas desde hace 14 meses. Mayoritariamente empresas de hostelería. Hay, bueno, establecimientos... Yo vivo en un lugar turístico por excelencia y yo lo veo. Hay establecimientos que no han podido, tanto hoteleros como comercios, como restaurantes, bares, que llevan 14 meses con las puertas cerradas, sin ningún tipo de ingreso. Con esa incertidumbre, pues ahora mismo con el tema británico, con la incertidumbre de qué va a pasar el 7 de junio. Si nos pasan al verde, o seguimos en ámbar tres semanas más. Es que puede ser una catástrofe. Una catástrofe porque, como bien decías, es que muchas de esas empresas, para poder sobrevivir, para poder mantenerse, a falta de las ayudas directas que da el gobierno, que las que ha dado son ínfimas y son insuficientes completamente. Y no es que lo diga yo o lo diga el Grupo Parlamentario Popular. Es que lo ha dicho absolutamente todos los sectores o los subsectores del turismo. Es que acordaros que Pedro Sánchez nos dijo en un pleno 11.000 millones para el turismo y la hostelería. Luego resultó que fueron 7.000 millones de ayudas directas y para distribuir entre 95 sectores diferentes. Luego modificaron y dieron la posibilidad que cada comunidad autónoma ampliara esos 95 a más sectores. Claro, al final, las ayudas directas son muy pequeñas. Claro, yo el otro día en la Comisión de Industria también ponía un ejemplo. Es que si, bueno, pues dividimos los 53 millones de euros del regalazo escandaloso del gobierno a la compañía Plus Ultra, si dividimos esos 53 millones de euros en paquetitos de 30.000 euros, pues podríamos estar salvando a lo mejor a más de 1.700 empresas, pequeñas empresas, pymes, autónomos que tienen su pequeño bar, su pequeño comercio que lo están pasando mal. Muchos de los que, al final, porque el gobierno nos vende los ICOs, por ejemplo, los vende como ayudas directas. Es que el ICO es un préstamo. Es un préstamo que el empresario lo pide para intentar sobrevivir y que después tiene que pagarlo. Y el problema es que hay que empezar a pagar los ICO y muchos no pueden pagar los ICO porque, por desgracia, tienen su establecimiento cerrado y no han generado ningún tipo de ingreso. Claro, luego al final resulta que las ayudas directas les ponen también a los empresarios, a los pequeños empresarios que pueden optar a ellas o que podrían optar a ellas, les ponen unas condiciones para poder optar a ellas, precisamente les ponen unas condiciones leoninas. Claro, es que te dicen, no, es que tú para poder optar tienes que tener facturas pendientes. Pero, oye, y el que haya actuado con seriedad, que son la mayoría, y haya abonado todas sus facturas pendientes y no tenga ninguna factura pendiente, que haya tenido que, además, que hipotecarse para poder pagar a sus proveedores y para poder salir adelante y para poder seguir aguantando, no, por tanto, es que al final es todo un desastre, sinceramente un desastre. Y de verdad, ojalá, porque a mí, que al Grupo Popular nos importa tremendamente que la temporada turística vaya bien, ojalá, con respeto al Reino Unido, ojalá, y si pudiéramos nosotros hacer algo y presionar en el Reino Unido lo haríamos, pero al final es el Gobierno de España el que tiene la responsabilidad de hacerlo. Es que además es el Gobierno de España, el Gobierno de España además se quita del medio, le pasa la pelota a las comunidades autónomas, pero es que es el Gobierno de España el que tiene que ayudar a su sector más importante. Igual que han hecho otros muchos países donde el turismo, sobre todo España, donde, como he dicho, el país más competitivo del mundo es la segunda potencia turística mundial y donde representamos directamente el 13% del PIB, pero si nos ponemos a sumar todos esos sectores que indirectamente tienen una dependencia del turismo estaríamos hablando de que representa el turismo cerca del 30% del PIB. Bueno, es que hablamos que en Alemania, por ejemplo, el turismo representa el 4,4% del PIB y al mismo tiempo que se han impuesto unas restricciones automáticamente te anuncian paquetes de ayudas y de estímulos para los empresarios turísticos. Y luego, bueno, por no hablar de todas las medidas que llevamos presentando desde hace más de un año al Gobierno ofreciéndole, tendiéndoles la mano para que, bueno, pues las tomen y las apliquen, que son medidas que podrían ayudar al sector y nos encontramos debate tras debate como son votadas en contra y rechazadas una y otra vez. Es que estamos hablando de que hemos pedido, por ejemplo, algo que ha funcionado en otros lugares y en otros destinos, incluso en algunas comunidades autónomas lo han propuesto, un plan de incentivación al consumo, es decir, incentivar a los españoles para que salgan y viajen y, bueno, puedan gastar en turismo. Bueno, pues rechazaron esta propuesta, es que les estamos proponiendo cuestiones que han hecho ya hasta 13 países de la Unión Europea, rebajar el IVA a las actividades turísticas. Bueno, y por contra nos encontramos con que lo que pretenden es que ese IVA reducido que ahora mismo se aplica en hoteles, restaurantes, lo quieren eliminar directamente. Claro, y nos encontramos a esa ministra Maroto diciendo que, bueno, que es que bajar el IVA nada más repercutía en el resultado, en la cuenta de resultados de las empresas. Bueno, pues es que hay 13 países de Europa que han bajado el IVA a las actividades turísticas y han visto cómo su actividad ha mejorado. Ha mejorado totalmente. Agustín, aparte de ser, además de ser la voz y la demanda del sector turístico en el Congreso de los Diputados, eres devenidor. O sea, corrígeme si me equivoco, es la tercera ciudad por detrás de Madrid y Barcelona en millones de turistas al año. O sea, uno de los pilares y motores económicos de España. ¿Conocerás de primera mano la situación dramática que tiene que estar viviendo todo el sector? Pues sí, lo conozco de primera mano y además, ayer en la sesión de control lo dije, además, les acusé al gobierno porque creo que es así y porque lo hemos visto durante todos estos meses. Yo, como dices, soy devenidor y al igual que de venidor, muchos otros destinos turísticos de España, en el caso del turista británico, del turismo británico, por ejemplo, el problema es que el gobierno en todos estos meses, en 14 meses que llevamos con esta situación, no ha pisado las calles. El gobierno no sabe lo que cuesta, yo lo sé, porque aparte de ser devenidor es que soy miembro de la cuarta generación de una familia hotelera, empresarios turísticos de aquí y yo sé lo que cuesta el poner en marcha un hotel, el preparar un hotel para poder retomar la actividad. Sé lo que cuesta y veo lo que cuesta porque tengo muchos amigos que lo tienen, lo que cuesta poner en marcha un restaurante y prepararse para poder recibir turistas en un restaurante y la incertidumbre que se genera cuando no sabes si te van a poner algún tipo de restricción, si te van a cerrar antes, después. A mí me llamaba un amigo de un restaurante muy cerquita de aquí de Villajoyosa y me decía, oye, tengo que ir a la lonja a comprar y no sé cuánto comprar, cómo comprar, porque tengo que hacer unas previsiones, pero claro, no sé porque a lo mejor la Generalitat me impone una medida o el gobierno impone otras medidas y yo aquí vivo, bueno, pues como son muchísimos las personas, trabajadores del sector turístico, profesionales del sector turístico que son una parte fundamental que ha contribuido a nuestro éxito turístico que llevan más de un año sin poder trabajar, que quieren trabajar y no pueden trabajar y como aquí hemos estado en un momento, ahora ya, bueno, pues afortunadamente van abriendo el resto de establecimientos, pero aquí en Semana Santa estamos hablando de que en un periodo como Semana Santa habían abiertos, creo que eran seis hoteles, nada más, en una ciudad que como, bueno, pues como decías tú, bueno, nosotros somos 70.000 habitantes censados aquí, pero tenemos prácticamente 80.000 plazas de alojamiento turístico arreglado entre hoteles, apartamentos, campings, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues muchos... Te decía, te decía, Agustín, que yo como un enamorado, un enamorado de tu ciudad, de Benidorm, hace muy poquito, hace como un mes estuve allí y a mí, que conozco también esa Benidorm, o sea, pletórica de gente, ¿no? Es servidero, porque Benidorm es eso, es vida, es progreso, es futuro, ¿no? Y ver ese rincón de Loens, ese paseo prácticamente vacío, esa calle Mallorca, esos hoteles, esos grandes hoteles que tiene el rincón cerrado, esa calle Gerona de punta a punta, la verdad que a los que entiendo que a ti por nacimiento y a mí de hecho, ¿no? Casi por elección, pues nos duele mucho ver una situación de ese calado, ¿no? Me duele mucho ver las avenidas, las principales avenidas que eran, bueno, pues un punto de concentración, de ebullición de muchísima gente, pues duele mucho, impacta mucho ver las vacías, duele mucho ver las puertas de los comercios, las persianas de los comercios cerradas, a los bares y los restaurantes, bueno, pues en este caso que es de la zona de la que me estás hablando de Benidorm, que se dedican al turista británico principalmente, son establecimientos grandes que donde los empresarios han hecho una gran inversión y que se encuentran en estos momentos cerrados, una planta hotelera que está a la vanguardia que ha hecho y que además se va renovando y hace inversiones importantísimas para renovarse, para ser, yo siempre defiendo que esta es la mejor planta hotelera seguramente del mundo porque son los hoteles más modernos, renovados que te puedas encontrar, bueno, pues esas inversiones de gente de aquí, de cadenas hoteleras que hacen una gran inversión para estar al primer nivel, para poder ofrecer lo mejor a los que nos visitan y hacerles felices, bueno, pues por desgracia tienen las puertas cerradas y muchos de ellos, bueno, pues en estos momentos siguen planteándose si de cara al verano abrir o no abrir porque no se sabe qué es lo que va a pasar porque claro, al final, bueno, pues es la incertidumbre permanente que genera el gobierno porque no aclara nada y porque, bueno, pues vamos a ver, aquí se presentó una campaña de promoción cuando el resto de países y sobre todo el problema aquí, Fran, es que mientras en países que compiten con España, como puede ser Portugal, por ejemplo, bueno, pues se ha ido al Reino Unido y a otros países a presionar. Países como, bueno, pues como puede ser Chipre o como puede ser Grecia o como puede ser Malta, se han ido a llamar a las puertas en otros destinos, en Alemania, en Francia, en Reino Unido, han llamado a la puerta, han estado siendo pesados, acudiendo, pidiendo que les reconocieran como destinos seguros, negociando con ellos, bueno, pues mientras nuestros competidores, porque al final son competidores y el pastel turístico, bueno, pues es muy apetecible y todo el mundo quiere una parte y quiere llevarse una parte, mientras todos esos han estado haciendo los deberes y están compitiendo y llevan haciendo campañas de, bueno, de captación durante muchos meses, nosotros estamos completamente paralizados y el problema es que esos turistas que ahora mismo, por ejemplo, por poner otra vez el ejemplo británico, se marchen a Portugal porque pueden ir a Portugal en estos momentos, pues esos que se marchen a Portugal a partir del día 20 de mayo, Portugal va a hacer todo lo posible por fidelizar a esos turistas. Ya nos pasó a nosotros en un momento determinado con la primavera árabe. Muchos de los turistas que visitaban aquellos destinos en el momento que esos destinos tuvieron problemas y nosotros fuimos capaces de captarlos y de tenerlos con nosotros, bueno, pues hicimos los destinos, los empresarios hicieron un gran trabajo para fidelizarlos. El problema es que si otros destinos se los llevan, es que hay decisiones que no tienen ningún tipo de sentido. Les vuelvo a poner un ejemplo de esta semana. El martes en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo llevé una PNL en la que pedíamos una rebaja de las tasas aeroportuarias porque el gobierno pretende aplicar una subida de las tasas aeroportuarias del 5,5%. Pretende esa subida de tasas aeroportuarias además que pretende cobrarle a las compañías aéreas los costes de las medidas de seguridad en los aeropuertos. Claro, al final, ¿a quién repercute? ¿En quién repercute esa subida de tasas y esos costes? En el billete final que va a comprar en el billete del pasajero al final. Nosotros lo que tenemos que hacer nosotros llegamos cuando llegó Mario a la mejor al gobierno en una situación de crisis aplicamos una rebaja a las tasas aeroportuarias y funcionó porque nunca antes habíamos tenido tantísimas conexiones directas con nuestro país nunca habíamos tenido tantísimos pasajeros como tuvimos y tantas compañías aéreas interesadas en volar a España. El problema es que aquí si el gobierno ahora se pone a aplicar subidas de tasas por no hablar de ese impuesto al billete de avión que pretenden también que han presentado en Bruselas que al final encarecerá y muchísimos los billetes de avión al final otros países que hacen todo lo contrario se van a llevar parte de ese pastel porque ¿dónde van a querer volar las compañías? Sobre todo ¿dónde van a querer volar los pasajeros? ¿Van a intentar ir a donde les resulte más económico? Al final se está haciendo todo lo contrario a lo que habría que hacer y España que tendría que estar en cabeza y liderando bueno pues las políticas turísticas porque a mí me da mucha envidia el ver a otros países como desde primer momento han estado con la bandera del turismo levantándola y defendiendo a su sector y aquí nos encontramos con que tuvimos a un ministro el país como digo el país más competitivo del mundo en vez de estar delante de todos diciendo esto es el camino que hay que seguir defendiendo al sector turístico convirtiéndolo en una auténtica política de estado nos encontramos con que el 16 de marzo del año pasado dos días después de decretar el estado de alarma el ministro Avalos dijo y ahí están las declaraciones de Avalos diciendo el turismo es una actividad que tenemos que sacrificar o si no al señor Garzón hablando del turismo como una actividad de poco valor añadido y así podríamos estar hablando de una y otra declaración de muchos de los miembros del gobierno por tanto al final el gobierno bueno pues trabas a todo lo que funciona y a todo lo que es beneficioso para nuestro país a un sector que nos ha dado muchísimas alegrías y que nos va a seguir dando alegrías seguro totalmente y además y como estabas diciendo otros países que si hacen los deberes se aprovechan de esa situación ya cuánta gente habla ya de Portugal como un destino no solamente turístico sino fiscal ideal qué campaña turística está haciendo Grecia qué campañón de todas formas Agustín no te quiero quitar más tiempo porque bueno sé que está ocupado en otras en otras labores y te quiero hacer una una última pregunta el martes la sesión de control el miércoles se vivió tensión el presidente del gobierno respondió a Sánchez ya de una manera un poco de una manera un poco ido de sí a ti también la ministra te respondió de una manera tensa o a la senadora Prada en el senado la ministra Calvo ya casi perdió los papeles con ella o sea hay tensión en el gobierno desde la elección en Madrid hay más tensión a ver yo creo que en el gobierno ya había en el gobierno hay tensión desde el primer día hay tensión desde el primer día porque son muchísimos ministros muy variopintos y en el gobierno como te he dicho antes al final la ministra Maroto es la ministra de turismo de la actividad más importante de nuestro país y no pinta en el gobierno oye y estoy completamente seguro que la ministra Maroto ha intentado en los consejos de ministros levantar la mano y que le hicieran un poquito de caso Calviño o alguna de ellas pero no ha pasado y yo creo que hay tensión desde el primer momento pasa que claro al final los madrileños les han asestado le han asestado al partido socialista un duro varapalo y el gobierno sabe que se está equivocando en muchísimas cuestiones y ya llega un momento en el que es lo que te decía todas y cada una de las iniciativas que ha presentado en mi caso el partido popular en materia turística en el congreso todas son votadas en contra por sistema una y otra vez y son medidas que no es que yo me levante por la mañana y se me empurra vamos a presentar esto no son medidas que está reclamando el sector turístico que el sector además se lo ha pedido también al gobierno pero no les han hecho caso entonces al final ya es una cuestión ideológica han impuesto la ideología a cualquier otro tipo de cuestión hay tensión en el gobierno hay muchísima tensión en el gobierno estamos viendo estos días bueno la cascada de dimisiones que se están produciendo en distintos departamentos del gobierno con respecto a los fondos europeos estamos viendo como la metedura de pata yo estoy convencido que en el gobierno dentro del grandioso consejo de ministros y el numerosísimo consejo de ministros que tenemos en España yo estoy convencido que hay ministros que internamente habrán criticado ese escandaloso regalo de plus ultra de los 53 millones de euros mientras a las empresas españolas las pequeñas medianas y autónomos españoles se les deja sin ayudas o con ínfimas ayudas entonces yo entiendo que en el gobierno hay tensiones yo creo que bueno al final esto ya no se sostiene ahora nos encontramos a Sánchez estos días que no quiere hablar ya del pasado que solo quiere hablar del futuro y de las vacunas sí sí pero es que mira como estamos con 17 normativas diferentes con cada comunidad autónoma que además es que hasta las suyas les están reclamando ya que tomen los mandos pero no quieren tomar los mandos porque no quieren tomar ningún tipo de decisión porque este gobierno lo que se dedica es hacer de comentaristas y en las sesiones de control de todos y cada uno de los plenos lo podemos ver desde hace desde el principio se formulan una serie de preguntas que no responden responden lo que les da la gana el parlamento se lo toman pues como se lo toman vamos yo pongo el otro día el ejemplo nosotros tenemos pedidas comparecencias de miembros del gobierno desde hace muchos meses para explicar pues en este caso la situación turística de muchas cuestiones el secretario de estado de turismo la propia ministra el presidente de AENA estamos esperándoles no vienen a comparecer no quieren dar la cara es un gobierno que está pues a la huida y que hizo Maroto quitándose de medio de la sesión de control bueno pues ella estaba desaparecida apareció para hacer campaña en Madrid y bueno y por qué quería hacer campaña en Madrid pues porque quizás quería saltar de ese barco yo lo califique como el barco llamado caos del que quieren salir ahora mismo yo creo que todos porque quieren salir de ahí antes de que acabe hundiéndose y es en lo que está el gobierno hundiéndose pues el problema es que por detrás se lleva a muchísima gente a muchísimos españoles que llevan pasándolo mal muchísimos meses que llevan esforzándose muchísimo por intentar salir adelante y el gobierno no hay forma de que les escuche y les haga caso y sobre todo lo que decía antes hay que pisar más la calle y escuchar a los ciudadanos y es algo que el gobierno no ha hecho en todo este mundo así es nosotros de estado de alarma seguiremos seguiremos pendientes te agradezco muchísimo Agustín que haya estado con nosotros un placer estamos en contacto seguimos seguimos hablando y muchas gracias gracias a vosotros cierra los ojos e imagina una televisión libre ahora ábrelos porque ya está aquí EDATV es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura en la cabeza de puente guiada el violento contra el ataque alemán y a dos con herramienta de control propio 3 9 10 10 11 12 13 13 14 15 15 15 16 16 17 18 20 20 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!